Aztele.tv Hola, ¿qué tal amigos de El Coto TV? Estamos transmitiendo totalmente en vivo en las instalaciones de Aztele.tv Muchas gracias a la gente que se va conectando a través de esta página y también agradecer a la gente que nos está viendo a través del Facebook Live Muchas gracias, pues les damos la cordial bienvenida Mi nombre es Momo Montes, este es el programa número 20 Ya casi, ya huele a Navidad, ahora sí ya estamos a un mes de Navidad Y pues esta semana hubo muchas cosas y dentro de ellas se estrenó una serie en Netflix que ahorita yo le confesé, voy en el tercer capítulo pero sí estoy así como que digo, híjole, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Vienen con todo y lo que me da mucho gusto es que es gente joven pero que ya lleva mucha experiencia en esto de la actuación y está nada más y nada menos que Alejandro Puente. ¡Aplauso fuerte! ¿Cómo estás? Todo muy bien, Momo. Muchas gracias. Nos volvemos a saludar. Todo muy bien. Y como lo dije, pues a la hora de estar viendo la serie yo se diría pues ¿dónde lo he visto tan bien? Y eso me encanta de las series porque a lo mejor en los programas de televisión como que no te cambian tanto el look, ¿no? Y en las series, películas, pues sí es como de... Sí, hay cambios. Y ahí se diga, ah, no, pues sí se ha hecho teatro, todo esto. Pero a ver, platicarnos, se acaba de estrenar esta serie del club. Sí. Y bueno, ya están causando robo el que si les gusta, que si no les gusta. Pero eso es lo padre de una serie. Sí, además la estás poniendo ahí en ciento y pico países. Está padrísimo, somos número uno en México, somos top 10 en España, top 10 en países de Latinoamérica. ¡Wow! ¿Hace cuánto la grabaste? La hicimos este año, la hicimos en enero, la empezamos a grabar en enero, terminamos en abril, entonces fueron más o menos cuatro meses y se movió bastante rápido, o sea, se movió rápido porque... Sí, porque había otras series que se tardaron. De abril, sí, fueron meses de postproducción. Y esta parte también que, fíjate, hoy sí, estaba con una grande que no puedo decir quién, estaba diciendo esto de que a veces no necesariamente las series, todas las series son buenas. Ajá. ¿No? O sea, ahorita está el boom de que todo el mundo quiere hacer series, ¿no? Sí. Pero tampoco es como tan fácil hacer una buena historia. Yo aquí te digo, no puedo hablar todavía, como tú me dices, espérate. Ajá. Pero lo que sí me atrapa es el sentido, en primero, que sí son conocidos, pero vuelvo al punto, esta mezcolanza de que era gente de televisión, gente de teatro, o sea, esto en las series es riquísimo. Es padrísimo. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba como muy estipulado de, no, si eres de teatro, no, no, o si eres de tele, no. Ajá. ¿Cómo fue este proceso del casting para tener este cast? Porque la verdad, mis respetos, porque pues sí, desde los chavos hasta ver ahí a mi Arcelia Igas está ahí. No puedo decir véala, porque ahorita si no esto es spoiler, pero véala. Sí, sí, Arcelia Ramírez padrísima, Sofía de Yaca también, Alex Spitzer, Mini West, es un cast, como dices, diferente. Juan Ríos. Sí, Juan Ríos, padrísimo, exacto, variado. Y creo que tuvo que ver Camila Ibarra, la creadora, decidió contar la historia con gente que sabía que resonaba en ellos, la trama, de alguna forma, que tenían algo que decir. Entonces yo creo que se enfocó en eso, en agarrar actores que dieran un sentido a lo que estaban contando y resultó que unos eran de cine, unos de teatro, unos de tele. Yo ya había hecho tele también, ya había hecho cine, había hecho teatro y de repente convivir con todos ellos es padrísimo, son talentosísimos, todos, 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 todos. Esta parte, porque bueno, pues eso lo plantea la primera historia de unos chicos que es tu hermano con su mejor amigo, pues están haciendo, ahora sí que él, ahora sí, la empresa de su vida, ¿no? Ajá, según ellos. Entonces también tu papá en la serie, pues ya le pone el ultimátum de, pues si no, o sea, ya es tu, no sé cuántos intentos, cuarto, quinto, yo intento, y si no, pues pelas, ¿no? Y bueno, y hay más cosas, porque ya no quiero hacer spoiler, pero bueno, como que esa es la base. Sí. Y de ahí, bueno, ustedes son, tú eres el hermano, ahora sí que tu familia, pues también ahí se ve como de repente como que sí los pelan o no los pelan, así como de, sí, mi hijito. Sí. O sea, empiezan como los detalles de una vida que a lo mejor normalmente luego en las novelas no, en las novelas era o el malo malo o el bueno bueno. Usualmente así era. Y cómo te sientes de eso, porque de repente, porque sí, lo que sí es que tú dices tu personaje de, oye, me voy a ir, pues, al extranjero, voy a esto, y así como de tus papás, así como de, ah, sí, está padre, ¿no? Y tu hermano igual, así como, ah, qué chingado, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo es esta parte que los llevan, y creo que ese también es el éxito de las series, a hacerlo, pues, más palpable, ¿no? Que lo vuelvo al punto, ya no es como esta parte de las novelas, porque pues sí tenemos que a partir de ahí que era como lo que tenemos de referente. Sí, era el referente en México. De, ah, muy exagerado, muy sufrido. ¿Cómo te sientes eso? O sea, es muy parecido al cine, muy parecido al teatro. ¿Cómo es hacer una serie? Creo que es completamente su propia especie. Tiene cosas de cine, tiene cosas de tele, y también tiene cosas de teatro, pero creo que a final de cuentas, lo que está padrísimo es que el público es lo que está pidiendo este tipo de contenidos. Porque si no hubiera un público que lo consumiera o que necesitara resonar con esto, en realidad no existiría. Y es algo, como tú dices, muy palpable, y se siente que te estás viendo en pantalla, y eso es algo que tal vez antes no pasaba o pasaba diferente. Y ahorita te estás viendo reflejado en una serie, y eso es increíble. Y mira, yo sí te voy a decir, bueno, como referente, a lo mejor que puedo estar al principio comparando, pues es con Elite. Pero bueno, Elite es en España, y son como otras cosas, otras costumbres, ¿no? Aquí estás viendo, de repente, y esto es spoiler, de repente, la música, nada más voy a decir, o sea, de repente, y de repente sale la música, y dices, claro, esto lo ponen en una fiesta mexicana. Por muy nice que sea, sale esto. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que a lo mejor... Sale el cobre. Que a lo mejor, por decir, no estoy hablando mal de Elite, sino que Elite está pensada en el público de España, porque son de allá. ¿Cómo te sientes de eso? Yo creo que también ese es el éxito, como ahorita lo dices, o sea, lleva unas semanas, estrenada hace ocho días. Sí. Y eso, o sea, ¿qué te dice la gente en las redes sociales? Mira, justo lo que estás diciendo, Elite, que también está hecha por amigos míos y demás, resuena de otra manera. Creo que cada historia encuentra su forma de resonar y su público, y el club está encontrando y está resonando en la gente, y yo lo estoy viendo en mi Instagram, lo que la gente me pone. Todos, para empezar, todos piden una segunda temporada, desde el día uno que salió la serie, porque se la echaron en el maratón todo el día. ¿Cuántos capítulos son? Son 25 capítulos de 25 minutos, más o menos. Bueno, sí dura más que La Casa de las Flores. Yo dura más que La Casa de las Flores. Dura bastante, pero se siente muy bien. Se siente, o sea, se ve fácil, no es complicada de ver. Y a la vez, lo que la gente está diciendo es que se están encontrando cosas de ellos mismos. Están viendo sus miedos, sus luchas, sus deseos, sus amores en pantalla. Por eso están conectando. Y platícanos un poco de tu personaje, igual sin ser el spoiler, pero sí para que entiendan. Eso me llamó la atención, porque el personaje es como retraído. Sí. Bueno, lo que estoy viendo. Y de repente es como, no el patito feo, pero vuelvo al punto, como el hermano ese, como el galán, es el mayor, es así como el centro. Y siento que el menor está así como de, qué chingos, ¿no? Y luego, ¿dónde estoy yo? Sí, claro. Mejor pláticanos tú. Sí, Santi Caballero, que es el personaje que hago yo, es un chavo que tiene una ansiedad constante sobre relacionarse con el mundo. Le da miedo realmente descubrir el mundo y ver cómo le duelen las cosas, porque es alguien que siente mucho. Y yo creo que es algo generacional. Probablemente todos entendemos eso. Como lo que está pasando a veces es demasiado y no lo sabemos procesar y nos puede estar doliendo. Entonces, Santi es eso. Todo refleja esa necesidad de aceptación de uno mismo y con el mundo de alrededor. Y, bueno, empieza de esa forma, como tú estás diciendo. Dale dos, sin spoilers. Avanza muchísimo y empieza a relacionarse con el mundo y a tomar decisiones sobre su vida y hacer muchas cosas que yo no pensé que iba a hacer Santi cuando empecé a leer el capítulo uno. También lo que me gusta de la serie es que, o sea, ok, si ponen como lo que puede ser fácil, como en el sentido de, digo, de la aplicación, que eso ya lo aplique, que hacen una aplicación y más cosas. Pero, por lo que veo y lo que puede ser como también a leer y ver, ahora sí que sin estar como adelantando, pero sí es el punto de la consecuencia que es. O sea, que nada es fácil en esta vida. Ajá. Y que las cosas fácil, fácil, se van. Exacto. Sí. Y eso también está padre porque de repente ahorita mucho de tu generación es como de, ay, es actor, o sea, es bien fácil. Vamos a poner algo, ¿no? Así, que te hacen así de, no, ya, güey, o sea, tu empleo bien porque pues eso es muy fácil, ¿no? O haces un programa en YouTube, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Ajá. Y creo que también eso, yo creo que, por lo menos en la sociedad mexicana, sí, yo creo que eso es lo que se ve reflejado, ¿no? Que en general lo están englobando en bastantes cosas, no nada más en una. Sí. Que todo lo que hagas tiene una consecuencia, ¿no? Claro, creo que, de hecho, eso es algo importante de esta serie. Esta serie es la consecuencia de una decisión fundamentada en los principios equivocados. Entonces, de eso se trata. Lo que van a ver durante 25 capítulos es la consecuencia, una tras otra, de haber tomado una mala decisión. Y eso está increíble porque no solo es entretenido, a veces es doloroso, lloras con los personajes y es como la vida, decides y afrontas las consecuencias. Y háblanos, ¿cómo fue ya cuando te dicen, va, vas a la serie, ¿no? Que ahorita, vuelvo al punto, para mucha gente sí es así, sí, chingona, alguna serie. O sea, pero, ¿qué sentiste el día que te dijeron, ya, ya te quedaste, el papel es tuyo? ¿Qué sentí? Creo que no podía parar de llorar. Me encantó. Es un personaje que desde que lo leí me enamoré de él completamente y me dieron ganas de jugar, de jugar al personaje, hacerlo, de interactuar con todo ese cast tan fregón que es. Y me emocioné muchísimo y sabía que tenía que dedicarme mucho. Es un personaje al cual le dediqué bastante tiempo porque me lo pidió, bastante investigación. Entonces, sí, sabía que había mucho trabajo por delante y cuatro meses de rodaje que fueron muy buenos. ¿En qué se parece a ti y en qué no se parece a ti este personaje? Así, vamos a poner como el extremo y lo más cercano, ¿no? ¿En qué se parece a ti? Santi se parece a mí en que los dos somos muy observadores, creo. Nos gusta mucho ver el mundo, a mí me gusta mucho observar y la diferencia, bueno, también otra cosa muy parecida es que sentimos mucho las cosas. Yo siento mucho las cosas, inevitablemente, y Santi también, pero Santi se adormece. Santi no le gusta sentirlas, aunque va a terapia y todo, pero le cuesta mucho trabajo, entonces recurre a los ansiolíticos y algunas medicinas para adormecerse y no sentirlas tanto. Y en qué más nos parecemos, en que nos gusta gritar desde edificios muy altos, nos gusta cantar y eso puedo decir, nos gusta. Y lo que no, así que dices, aquí... Uy, Santi y yo somos completamente diferentes en muchas cosas, una de ellas es Santi toma decisiones que yo no tomaría. Santi, para empezar, se recurre a medicinas para adormecerse, yo creo que eso no lo juzgo ni mucho menos, lo entiendo, pero yo no recurro a eso. También somos muy diferentes en que Santi puede desafanarse de sus seres queridos simplemente por protegerse y lo hace de una manera muy ruda y muy abrupta, ya lo verán más adelante en la serie, y yo lo hago de otra forma. En esta parte también, el hecho de que, por decir, con los que te toca ser tus papás, la verdad también ver a Marta Julia, o sea... En una serie. En una serie, y aparte voy a decir algo, pues digo, creo que se estrena el premio mayor, el lunes, bueno, se reestrena, y como que tienes eso, ¿no? O sea, la comedia y de repente ver a tu mamá, o sea, este tipo de personajes... Vamos a ir a un corte y ahorita nos vas a decir eso. Buenísimo. O sea, ¿cómo es trabajar con esos actores? Porque pues te toca también con los... Con los... Con los meros, meros. Vamos a un corte, regresamos, esto es El Coto TV. ¡Gracias! 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 Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Aztele, le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a mi viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una actriz un poco triste que, pues, es que te metan las cosas. El lujo de dar un chat y un debate con unos caídos ahí, ya no hay argumentos, señores. Pues, ya regresamos, seguimos aquí en El Coto TV. Y ahora sí, hasta tenemos público. ¡Exacto! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con su tío Televisión. Soy Alejandro Gatarán y estamos ahí con todo el equipo de Televisión. Aztele.tv 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 Pues, ya regresamos, seguimos totalmente en vivo aquí en Aztele.tv. Y, bueno, nos quedamos con esta parte que te dejé de el trabajar con, pues, con estos actorazos. Sí. Y que, aparte, vuelvo al punto, los veo en otro, o en otra zona de confort, que a lo mejor, más bien, los sacaron de su zona de confort. Completamente. Y los veo en otros puntos. Sí, está bien padre. Por ejemplo, mis papás, que son Marta Julia y Omar Germenos, están impresionantes. Y para mí, bueno, Arcelia Ramírez, guau, digo. Ay, no, yo, 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 es que hay una escena que digo, véanlo, por lo menos es en el, es en el segundo. Es capítulo dos. Ay, o sea, se lo pueden chutar rápido. Sí, sí, sí. Y es, para mí, creo que es de las cosas que más disfruté. Bueno, disfruté muchas cosas, pero durante el club disfruté muchísimo. Es más, ni siquiera me acuerdo de cómo estaba yo haciendo esas escenas. Solo me acuerdo de verlos a ellos. Y estar viendo qué hacía Arcelia, qué hacían mis papás, Marta Julia, Omar. Hay una escena, véanla, hay una cachetada de Arcelia, mi personaje, más adelante. Es real, estoy orgulloso de ello. Arcelia Ramírez me cacheteó. Eh, ya te lo puedes llevar así de aquí, aquí. Sí, sí, sí. O sea, yo ese día los apaboneaba por todo el set, mi cachetada. Sí, disfruté muchísimo. Es un honor poder estar con ellos y aprender de ellos. El trabajar también para, para Netflix, porque al fin y al cabo, pues es, ahora sí que es la empresa que, que está sacando en esta plataforma. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo te sientes? Digo, yo que he ido a alguna de sus alfombras para mí, son muy métricos. O sea, no, no, no hay, no hay falla. Ajá. Creo que es su forma de trabajar y es eficiente. A mí me sorprende muchísimo que a veces dices, ¿y qué estarán pensando, qué estarán decidiendo? Y todo está pensado, decidido, tiene una estrategia detrás y funciona. Y ellos tienen esa forma de trabajar tan rigurosa para que nosotros como creadores podamos ser tan libres. Porque realmente nos dan toda la libertad del mundo. A los creadores, a Camila Ibarra, la productora, a nosotros como actores, confían en nosotros. Ellos echan toda la chamba que se tengan que echar para que nosotros podamos contar la historia. Esta parte también de cómo, cómo conlleva el que tú salgas en una serie. Y digo, me lo estabas platicando y quiero que, pues ahora sí que lo compartas con tu público. Claro. El hecho de, se estrena y cómo te empieza a seguir la gente, ¿no? O sea, cómo ahorita, por lo menos, vamos a hablar, ya ni México, o sea, Latinoamérica, cómo influye, ¿no? El que salgas en esta plataforma y de repente te empiezan a buscar, o sea, porque te van a buscar, o sea, al fin y al cabo aparece el nombre de tu personaje, pero ahí no aparece arroba ni Facebook ni nada a la gente. Sí, te tienes que meter a buscar, ¿no? Sí. ¿Qué sientes de eso? O sea, el que ahora sí te hayan subido, pues, los seguidores, lo que te escriben. Creo que lo más bonito es darme cuenta que la historia está resonando. Porque yo decidí e hice el club por muchas razones. Uno, por poder colaborar con gente tan fregona, por contar esta historia y por poder jugar con Santi y con esos actores. Y yo siempre esperé que resonara en gente y de repente ver que sí está resonando en gente y que no solo como en poquitas personas, sino en miles y miles y miles y miles de todo el mundo. No, y te digo como hoy, hoy digo, no voy a decir quiénes estaban platicando, unos comunicadores estaban platicando de ya la viste, si te gustó, o sea. Sí. O sea, se vuelve parte de una charla. Sí, sí, es que es lo que está ahorita sucediendo y es padrísimo. Me siento afortunado y me siento agradecido de ser parte de eso porque es como un movimiento. Ah, pues, hasta en hoy, perdón, en hoy, ahora sí en el programa, hoy estaban hablando de la serie. ¿Real? Sí, o sea, estaban en la, este, pues ya sabes que es la mesa, en el chismedero, digo, y eso porque de Chiripada lo vi, este, y estaban hablando de la serie, que a quién le había gustado o no. O sea, vuelvo al punto, es un tema ya en la mesa. Es un tema, sí, y se siente muy padre ser parte de eso, con, hay responsabilidad de por medio, claramente, es, tengo las ganas de seguir contando historias que resuenen todavía en personas, sean poquitas, sean muchas. Y creo que todos, como cast en el club, estamos afortunados de poder hacer eso. Aparte, y digo, ya no es, no es de que no quieras seguir hablando del club, pero pues sí también darle el peso a lo que has hecho, ¿no? Simplemente, y me salió a la hora de buscar las fotos porque venía Paco, Paco, y este, pues que estuviste con él en la sociedad de los poetas muertos. Sí. Y precisamente estaban haciendo promo hace un año. Hace un año, justo hace un año estábamos haciendo, sí, sí, sí. Bueno, estaban en función, pero estaban haciendo promo, y eso también dices, qué chistoso, o sea, cómo es la vida, ¿no? Porque estabas también en un proyecto de teatro muy importante. Sí, bien, bien padre. Y al año estás en otro proyecto, en otro, ahora sí que, en otra plataforma, ¿no? De la actuación, ¿cómo te sientes de eso? Muy padre, la verdad, el proyecto que fue la sociedad de los poetas muertos para mí fue increíble porque hice familia, hice amigos, y empecé a darme cuenta que contar historias que en mí resuenan eran importantes para mí. Y de ahí, empezar ahora a estar en el club con nueva familia, con nuevos amigos, nuevas experiencias, es que me siento afortunado, ni siquiera sé qué otra palabra decirte, más que me siento feliz, afortunado, muy contento, y con muchas ganas de seguir contando nuevas historias. ¿Y viene algún plan en futuro de estar en teatro o ahorita que estén? Eh, viene, estreno una película en el 2020, estreno dos películas en el 2020, y empiezo a grabar una serie también bien padre, que llevará todo el año de rodaje probablemente, que ya después te contaré. Ya vendrás a contar, ¿no? Sí, y por ahora esos son los planes, y ahorita, seguir con todo lo del club, que tiene un movimiento. No, pues es que apenas empezó, apenas empezó. Sí, sí, está empezando todo este movimiento que viene de, para, pidiendo segunda temporadas, preguntando, la gente pregunta, y estamos viendo qué hacemos. No, y eso me da mucho gusto, y digo, y es la oportunidad de conocerte, no te conocía, pero por decir, hay mucha gente que está en esta serie que conozco, y que empezó haciendo teatro, y a lo mejor no teatro comercial. Sí, claro. Y igual, de repente salían películas de extra, o sea, y de repente ya verlas en personajes, o que me hablaban y me dicen, oye, es que acabo de estrenar. Y yo, ay, o sea, eso da mucho gusto, ¿no? Sí, es padre. Mira, yo también empecé haciendo una obra de teatro donde cabían 30 personas, creo, en el foro. Eso fue mi primer trabajo pagado, yo creo, como actor. De eso, de teatro en contactito. Ajá, cercano al privado. Pegadito. No por decisión creativa, sino por necesidad de espacio. Y después de eso, es gracias a la gente que tiene, como Netflix, una plataforma, u otras personas también que dan voz y espacio a que actores podamos jugar. Eso está padrísimo. Pues ahí está. Oye, vamos a hacer, aunque sea unas preguntas rapidísimas, tengo tres, cuatro minutos. Entonces, es que hay una selección que es preguntas rápidas, respuestas rápidas. Vale. Pero es más que te digo una palabra, contigo voy a hacer eso. Una palabra y tú me contestas con una oración o con una palabra, lo que se te venga. O sea, lo que te genera. Tú me dices una palabra y yo te digo una oración o una palabra. Como ahorita yo te puedo decir a lo mejor por decir Netflix. Oportunidad. Ahí está, ya me he entendido. De hecho, perfecto. Vámonos. El teatro. Vida en vivo. El aplauso. Una recompensa que a veces puede estar o no estar. El escenario. Lugar de juego. Los premios. No sé. La prensa. Amigos. Los escándalos. Cosas que pasan. La escuela. Lugar para poder experimentar. Los directores. Amigos que nos ayudan a jugar. Los casting. Oportunidades de hacer personajes. El aplauso. Algo que a veces llega y a veces no llega. Las redes sociales. Forma de comunicarme. Si fueras una red social, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Instagram, porque me encantan las fotos. Lo que te choque. Lo que te choca de una persona. Falta de empatía. Lo que no toleras. De ti. Mi cerebro andando a mil por hora. La sociedad de los poetas muertos. Familia bien padre. El club. Experiencia de vida. Increíble. Ahí está. Fueron rápidas. Sí. Porque a veces estaba yo así de encargado. Y aparte, mira, no las traía. Porque siempre más o menos las pienso por. Ah, mira. Estuvieron bien. Ahora sí que por individuo. Fue un juego de improvisación. Sí. Muy bien. Y la verdad, un placer el que estés aquí. Un placer es mi mamá. Muchas gracias. Y que se repita. Sí. Y un saludo a Paco que no pudo venir por falta de trabajo. Digo, no por falta de tiempo. Por trabajo más bien. Sí, porque Paco anda con todo. Sí. Entonces, saludotes ya luego vendrán. Sí. Yo así quería platicarte de mis mamás porque dije, bueno, a ver, cuéntenme. O así, del uno al otro, ¿no? Yo quiero mucho a Paco. Es tipazo. Y es un gran actor. Y nomás rapidísimo. A mí Paco, yo lo entrevisté cuando. Uy, de empezar en YouTube y en un café. Y me acuerdo que él, no, a mí trágame una chela. Paco. Por eso es de los pocos que me acuerdo que no, pues trágame la chela. Él no me acuerdo a dónde había ido que a mí trágame una chela. Tipazo, Paco. Tipazo. Pues ahí está. Pues tus redes sociales en Instagram. Sí, en Instagram. Soy como Alejandro P. Puente. En Twitter como Alejandro Puente guión bajo. Pues ahí está. Ahora sí, ya nos vamos a un corte. Y, bueno, seguimos el programa. Viene Santa Claus. Si te quieres quedar, pues ahorita ya a ver qué te trae Santa. Ah, regalos. Que este año te fue muy bien. Sí, ya los regalos ya han llegado. Entonces, le ayudaré a dar regalos. Entonces, no le cambien porque viene Santa Claus. Sí, viene Santa Claus. Así que vamos a un corte. Regresamos. Esto es El Coto TV. ¡Suscríbete al canal! Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Aztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. ¡Bienvenidos a mi viernes! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección. Que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya. Bueno, aquí es un poco triste que, pues, es que te mantan las cosas. El lujo de dar un chat y un debate con unos chaios ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues, ya regresamos. Seguimos aquí en El Coto TV. Y ahora sí, hasta tenemos público. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con su tío Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo de comunicación. Aztele.tv 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 Y sí, ya para aquellos que, pues, estamos ahora sí que a un mes de Navidad, ya tenemos aquí un personaje. Que dígale a sus hijos, dígale a sus, ahora sí que a sus sobrinos, a quien esté ahí, que ya está, mi querido Santa Claus de la Vida de Santa. Aztele.tv ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hace un año que te pude conocer! O sea, ya en persona. Ya en persona que nos conocimos, porque digo, ya de todas maneras yo siempre te había visto cuando eras chiquito. Pero siempre estabas dormido, pero siempre estabas dormido, se trata de que estén dormidos siempre. Oye, mi querido Santa, pues lo decimos así, ya un mes de que empiezas a chambearle duros, tú te la bajas todo el año. Pero, bueno, tengo mi ayuda, con los duendes que me echan mucho la mano y ellos son los que se ponen a hacer los juguetes. Tengo dos, tres duendes tecnológicos que son los que se encargan de toda la tecnología que hay. Y todo, es que están pidiendo muchas cosas ahora. No, y a eso iba, pues ahora con todo esto de las aplicaciones, todo eso, antes, en mi caso, pues yo todavía le pedí una bicicleta, me pedí una avalancha. Sí, no, eran las avalanchas, eran los trompos, era todo ese tipo de cosas muy padres. ¿Y ahora qué es lo que le pidas? Uno que otro atraviesa su resortera. Pero ahora ya no es eso. Ahora que me piden que unos drones, unas cosas que andan volando por todos lados, que si no es que un iPad, y que el teléfono, y que el teléfono inteligente. Y, ay, no, qué bárbaro, yo nada más me quedo cansado de que, ahora que quieren que haga TikToks, le digo, ¿qué es TikTok, Dios mío? Yo no hice eso, ¿yo qué hago? No, pero sí, ya están pidiendo muchas cosas, la mayoría tecnológicas. Oye, mi querido Santa, y pues para todas estas familias, estos niños, que independientemente que lo hacen en su casa, y que tú, pues ahora sí que, pues, lees las cartas, las recoges y les entregas. Y leo todas, ¿eh? Todas, como cada una de ellas. Pero hay un lugar donde pueden ir en esta temporada, a ver, platícanos en dónde te pueden ir, a ver. Claro que sí, mira, me van a poder ir a ver al Pepsi Center, en el World Trade Center. Vamos a estar el 21, 22 y 23 de diciembre. Ahí nos van a poder ver en toda la villa completa. Ahí estamos viendo parte, mira. Ahí estamos viendo parte, oye. Ahí están viendo unos de mis duendes, ahí están Cara, ahí está Simón, y por ahí atrás hay un rey horroroso, que es el que me hace la vida imposible. Esta parte también, para que la entienda, ahora sí que la gente, independientemente que te pueden ir a ver a ti, pues también disfrutar de un show, platicarnos de este show. Claro que sí, mira, de principio es una obra musical. Está preciosa, tiene más de 25 actores en escena. Está hermosa, se trata justamente de cómo empezó Nicolás, cómo empecé yo desde que era carpintero. Y cómo me convertí en Santa Claus, ese es el secreto que les va a dar la obra. Y después de la obra, tenemos una villa navideña. Es algo hermoso, porque aparte de todo, aparte de la hora y media, más o menos 90 minutos que están en la obra, después de eso van a poder ir a una villa navideña, donde pueden ir con sus hijos y hacer galletas navideñas, y las pueden decorar, hacer la cartita de Santa Claus. Ahí me pueden hacer la cartita con todo lo que quieren. Está bastante grande, entonces no hay problema con todo lo que quieren. Entonces, es algo muy bonito. A esto iba, esto es no necesariamente para niños, sino es para toda la familia. Para toda la familia, es algo que pueden desde chiquititos hasta 99, 100 años. ¿Quién se divierte más? Ahora sí, a tu ojo de, ¿cómo dicen? De buen cubero. ¿Quién se divierte más, los niños o los papás? Te puedo decir que los dos, los niños les encanta ver los bailables, los duendes que están increíblemente hermosos. Pero también los adultos, porque es una historia también basada mucho en eso. Es algo que te quita muchas de las dudas que tenías de, ¿cómo surgió Santa Claus? ¿Santa Claus, cómo llegué yo a ser santa? Desde que les digo, desde que yo era un carpintero en un pueblo. Entonces, es una historia tan bien hecha. A manos de Javier López Miranda, el hijo de Chabelo. Es una historia tan linda y tan bien hecha que les va a encantar. Y siempre todos los niños y los adultos están bien metidos en la historia. Este concepto de la Villa de Santa Claus, ¿cuánto tiempo tiene de que se creó para que también la gente tenga esa idea? Bueno, de por sí ya se cumplieron los 10 años el año pasado. Estuvimos inclusive también en Estados Unidos, ya estuvimos en Riverside. Vamos a volver a regresar nuevamente. Pero ahora se quiso hacer mucho más especial en el Pepsi Center, con un espacio bastante amplio y algo hermoso para que puedan disfrutar de todo lo que es el escenario de una villa completamente interactiva. De esta parte, como ahora sí que nos quede también claro, o sea, ¿van a disfrutar del show y pueden hacer todas estas actividades? ¿Y en qué horario es? O para que la gente también vaya precavida de que diga, no voy a pensar que nomás la obra de teatro dura una hora, hora y media y ya me voy, ¿no? No, para nada, ¿eh? Pueden de principio, van a ustedes a ver la obra. La obra dura 90 minutos. Por el mismo costo del boleto, van a poder pasar a la villa. Ah, sí, todo está incluido. Entonces ven la obra de teatro y después inmediatamente van a la villa interactiva, en donde van a poder hacer un sinfín de actividades hermosas para los niños chiquitos y grandotes, en los que puedan hacer su cartita, puedan decir cómo se portaron, puedan hacer las galletitas, decorarlas. O sea, hay muchas actividades con varios de mis duendes que les van a estar ayudando directamente para que todos se diviertan. Se puede decir que es algo de aproximadamente unas tres horas, más o menos. Eso está bien porque, digo, puede pasar el caso de que piensen que nada más es la obra de teatro y de repente háganse como planes. Exacto. Hagan planes para entretenerse un buen rato y para pasar un rato muy bonito entre toda su familia. De estas experiencias, ¿qué es lo que te queda, mi querido Santa? Yo me imagino que hay niños que te dicen infinidad de cosas que quieren, pero también yo creo que cosas a lo mejor no físicas, sino cosas como a lo mejor salud, no sé, alguna experiencia que nos puede decir, mi querido Santa. Mira, hay cartas que me han dado a mí hermosas. Hay muchas cartas, claro, en lo mucho son de puros juguetes. Pero hay niños que yo veo muy centrados, muy maduros, que llegan y me piden que a lo mejor para los niños de la calle, que no los deje solos, que ellos también tienen el derecho de recibir un juguete, una buena intención. Y en eso ustedes también me pueden ayudar. Recuerden que yo efectivamente llego con todos ustedes, pero hay veces que ustedes me ayudan más con el corazón increíble que todo mundo tiene ahí dentro. Y me pueden ayudar a encontrar un niño de la calle y darle alguno de sus juguetes. Es algo hermoso la alegría que esos niños a la hora de ver que otro niñito se les acerca, les entrega un juguete, es mágica. Es la magia de la Navidad. Es el espíritu navideño. Pero si ustedes me ayudan en eso, les puedo asegurar que van a hacer el cambio en este país y en este mundo que tanto necesita esa buena voluntad y esas buenas intenciones. Ay, qué lindas palabras, mi querido Santa. Y aparte, el que vengas aquí al Coto y a Stele a compartirlo. Pero hay algo que sí me intriga. A Santa Claus de niño, ¿qué juguete le gustaba? Porque pues si haces un montón de juguetes, debes de tener como el predilecto, ¿no? Claro que sí. Mira, a mí me gustaban mucho los caballitos de madera. Esos que, ¿te acuerdas tú que te hacían el juguete? Porque aparte mi papá también era carpintero y era el mejor carpintero de toda la villa. Entonces él hacía unos caballitos que también una vez le hizo al rey, al hijo del rey, que qué bárbaro, Dios mío. Pero ya lo verán por qué les digo eso en la hora. Pero mi papá hacía unos caballitos de madera preciosos. Entonces te subías y podías estar las horas pensando en mil cosas que estabas cabalgando hacia la luna. Y no eran tantas cosas porque aquí lo importante es la imaginación. Esa es una de las cosas que se nos ha perdido mucho con tanto teléfono y con tantas cosas tecnológicas. Ya no estamos pensando en los demás. Nada más nos vemos a los niños todos metidos ahí. ¡No dejen que se pongan con los teléfonos en la mesa! Uy, ahorita aquí todos están con los teléfonos. Bueno, sí, ahorita porque están viendo este programa. Ahorita sí puede ver todo lo que quiera. Aparte te pueden escribir porque la Villa de Santa tiene... Ah, también, sí, claro que sí. Tienen lavilladesanta.com.mx Pueden entrar ahí. También pueden hacer cartita. Pueden entrar. Chequen y encuentren en... ¿Cómo se llama esa cosa? Facebook. El Facebook. Facebook, a ver sí. El Facebook. En Facebook van a encontrarse. Ahí también, la página de la Villa de Santa Claus. Vamos a sacar varias cosas muy interesantes. Unos GIFs animados. Van a divertirse mucho para poder hacer una carta sensacional. Oye, mi querido Santa, también esta parte de la interacción, independientemente de la obra, ¿qué es lo que te ha sorprendido a una anécdota? A lo mejor, no sé, que los niños se hayan de repente subido cuando no se tienen que subir. O a lo mejor, no sé, se cae alguien. O sea, me imagino que hay miles de anécdotas. ¿Alguna que nos puedas contar durante el show? Hubo una muy bonita. Digo, finalmente yo a la hora de estar cantando me ilusiono mucho y en ese momento digo ¡Vengan los niños! Y que se me arrancan tres niños inmediatamente para arriba. Fue una cosa muy bonita. Y a mí me gusta de todas maneras mucho. Recuerden que también voy a estar ahí en la Villa Interactiva, en la Villa Navideña, y ahí se pueden sacar fotos conmigo. Ah, o sea, independiente de la obra. Independientemente de que me vean en la obra y todo, no se preocupen. Están viéndome a lo mejor ahí de lejecitos. Pero no, de todas maneras voy a estar en la Villa para que se puedan sacar una foto conmigo, que es otra de las actividades que tenemos ahí para todos los niños hermosos que van a ir a verme. Este, ¿en dónde pueden comprar los boletos? Me imagino que puede ser por alguna... Se puede ser en el Pepsi Center o también lo pueden hacer en Ticketmaster. Ah, ok. Busquen la Villa de Santa Claus y ahí van a encontrar justamente para comprar los boletos. Hay de todos los precios, ¿eh? O sea que pueden realmente ajustarse a sus necesidades y poder ver una preciosa obra navideña. Pues vamos a ir a un corte, pero todavía tenemos aquí a mi querida Santa porque mi querida Santa pues le va a tocar preguntas rápidas, respuestas rápidas en el Coto. O sea, es la primera vez que Santa Claus va a contestar esto. Me parece muy bien. Ahí está, así que tengo miedo, tengo miedo. Vamos a un corte y regresamos. Este es el Coto TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Aztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Divierta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una cosa un poco triste que, pues, es que te muestran las cosas. El lujo de dar un chat y un debate con unos chaios ahí, ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí ya se tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con su tío Televisión. Soy Alejandro Gatarán y estamos ahí con todo el equipo de televisión. Aztele.tv 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 Pues ya regresamos y, pues, estamos en el último bloque del Coto TV. Seguimos con mi querido Santa Claus de la Villa de Santa. Entonces, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Es, pues, ya es ahora sí que una mecánica que hacemos aquí en el Coto de preguntas rápidas, respuestas rápidas. O el hecho es de que te diga una palabra, mi querido Santa, y tú me contestas con otra. Me parece muy bien. Y lo que vamos a hacer es, pues, tratar, digo, también ahí voy a ver mi mente, cuestiones de Navidad. Cuestiones de Navidad. Me parece bien. Y no, y vamos a empezar por decir, si yo te digo la palabra nieve. Ilusiones. Eso, si te digo, juguetes. Alegría. Si te digo, nochebuena. Festejo. Eh, si te digo renos. Traviesos. Duendes. Muchos problemas, de pronto. Problemas. La señora Claus. Mi amor. Tú estás preciosa, mi amor. Galletas. El árbol de Navidad. Reunión familiar. La flor de nochebuena. Ay, es este... Es que me recuerda mucho justamente a los colores de las galletas que hace. Entonces, me voy yo más bien por la comida, no sé por qué. Sí, ya ve, ya ve, creo que mi querido Santa le digo y se va por la comida. Y me digo eso y me parece el pastel de frutas. Entonces, pastel de frutas. Qué rico. Ah, mire, nos vamos a ir con la comida mexicana. Comida mexicana. A ver, va, el bacalao. Ay, delicioso. Quiero dos kilos, por favor. Oigan, ya está bien caro, entonces... Mira, mi querido Santa. No sabes lo que hace también la señora Claus. El pavo. El pavo. Tres kilos. Pero eso sí también, por favor, con la pierna. Que eso es tan delicioso. Este, el gravy de manzana. Ah, los romeritos. Mi querido Santa. Te diré renos porque sí, es algo que no... Yo sé que hay muchos que les gustan los romeritos. Tú eres más de carnita. Yo soy más de carne, igual como la leche. De una vez me dejaron una vez leche deslactosada. Oye, sí, luego te dejan leche... De leche deslactosada. No crean de que eso... Yo bajo todo esto con tanto trabajo que hago en diciembre. No se preocupen por eso. Pero si le eches deslactosada... Como que no deberían hacer eso. A ver, ahí va. La carta. La carta. Es ilusiones de infantiles. Los niños. Los niños. Bien portados. Ahora me falta también... Ah, los muñecos de nieve. Ay, alegría y felicidad. Vamos con... Las coronas de Navidad también. Adornos. Es la ilusión en la casa. La esperanza en la casa. Los villancicos. Ay, alegría pura. Aquí sí le voy a agregar una pregunta. ¿Villancico favorito de Santa? Me gusta mucho cuando cantan la de Jingle Bells. Esa me gusta mucho. Ahora, vámonos también con... Algo típico mexicano en Navidad. Las posadas. ¿Las posadas? Bueno, es que dijiste algo típico mexicano. Yo me fui por las enchiladas. Y a mí no me van a decir las de... Y me van a decir las de los búhos. No, no, no. ¿Qué es eso? No. Unas enchiladas verdes. Así llenas de cremita. ¿Y qué es? Esas son también las que me hacen. Pero pues sí, a veces de que me como unos tres platos al día. Sí. Es que le pregunto también cosas mexicanas porque aunque es una parte gringa usted, pero también le encanta lo mexicano. Yo te puedo decir una cosa. Yo he viajado por todo el mundo entregando regalos. Pero si hay algo que a mí me fascina más es la comida mexicana. Que si no, que eran las enchiladas y que si no los chilaquiles. Los buñuelos. Los buñuelos. Qué cosa más deliciosa con esa... La miel que le echan encima. Hay cosas que yo le he tenido que llevar la receta a la señora Claus. Oiga, oiga. Aquí también... Hay muchas cosas mexicanas. Aquí, bueno, ya me voy a ir también a preguntar. ¿Qué opina con la competencia con los Reyes Magos? A ver, ¿ahí hay competencia? ¿No hay competencia? No hay competencia. Aquí entre nosotros lo que me ayudan para dejar... Se reparten. Se reparten. No, Melchor, Gaspar y Baltasar, Sonda, Toda, me encantan todos. Hay una anécdota de manera otra vez. Es que se les ocurrió a los Reyes Magos que estaban llegando tarde supuestamente una entrega. Y, pues, obviamente, pues, digo, hay veces a mí por lo menos me dejan zanahorias. Pero, obviamente, un elefante, un caballo y un camello. Comprenderás que hay veces que el elefante es el que come de más. Pues se le enfermó al elefante. No, pues, deja. No sabes lo que fue de ir a la velocidad del alobús. No, y el... Y el elefante era el que iba adelante. No, y luego, si se enfermó de chorro, pues peor el elefante. Perdón por los Reyes Magos que haya soltado alguna de sus cosas, pero es que, ¿sabes? Baltasar, digo, no está negrito por cualquier cosa. Esas cosas que tiene que hacer con el elefante son los reyes. Y aquí me voy a dar pregunta. Después, Santa, después de Navidad, todo eso, ¿a dónde se va de vacaciones o qué hace? Fíjate, hay veces que me decían, oye, ¿tú te vas a la playa? Digo, pues, no creo que les ocurra ver esto en un bikini o en una tanga. Definitivamente no es algo muy bonito. Pero, de todas maneras, hay muchos lugares en los que normalmente yo puedo descansar. No es necesario irse a las grandes que a la playa. Hay tantos lugares que inclusive se encuentran en su propia ciudad. Hay muchas veces que me podrán ver a lo mejor dando vuelta nada más donde hay tranquilidad. A lo mejor podré estar en un museo o a lo mejor podré estar en un parque. Me gusta mucho la naturaleza, estar en un parque, ver una ardilla, ver varias cosas que finalmente no alcanzo a ver allá por la nieve. Pero, digo, sí me gusta a lo mejor ir nadar. Yo floto solito, tengo mi flotador. Pero, de todas maneras, hay tantas cosas que pueden ustedes disfrutar sin necesitar las grandes cantidades de dinero. Se pueden ir a un parque, que aquí tienen parques hermosos. Hacer una reunión de familia. Hacer un piquerique. Un picnic. Un día de campo. Un día de campo. En el que pueden ustedes jugar. Eso es lo que me gusta más, aparte de lo que decía de tecnológicos. Pueden ponerse con una pelota. Jugar a la pelota. Jugar con un papalote. Jugar con sus papás. Tú las traes y salgo corriendo. Hay tantos juegos tan hermosos que pueden hacer de convivencia, de familia. Eso es lo más hermoso que pueden hacer ustedes juntándose en esta época como familia. Lo demás nos hace nada más que nos alejemos. Hay momentos para todo. Pero cuando están con la familia, estén con ellos. No nada más de estar aquí junto con ellos. Sino de que jugar, platicar. ¿Cómo te fue en la escuela, mi rey? Yo sé que le fue muy bien. Pero ellos también necesitan que les platiques. A tu papá, oye, me fui muy bien en la escuela. Anoté un gol. Me dijo la maestra de inglés que estoy haciendo muy bien las vocales. No sé, todo ese tipo de cosas. Eso, mis niños, es lo que tienen que hacer más seguido. Valorar a los que tienen al lado. Porque recuerden que sus papás puede que no estén siempre. Entonces, tienen que valorar esos tiempos juntos. La vida a veces no saben, pero es muy corta. Entonces, estén con ellos. Disfrútenlos. Es lo más importante del mundo. Disfruten a su familia. Que la tienen junto. Tienen a su hermana. Tienen a su papá. Hay muchos que no tienen esa suerte. Recuerden también eso. Mi querido Santa, la verdad es un placer que hayas estado aquí. Y qué bonitas palabras. Y yo creo que eso engloba lo que tú significas para muchos la Navidad. Que no nada más es una cuestión de algo físico. Exactamente. Sino realmente es algo de adentro, algo emocional. Es algo que ustedes tienen aquí. ¿Y qué digo? Sí nos encantan los regalos porque digo yo soy de los primeros. Pero la Navidad es otra cosa. Es disfrutar, es abrazarnos. Y más ahorita, ¿cómo está este mundo? Tú que lo has visto todo. Exactamente. Yo he visto cosas realmente horribles. Entonces, conviene eso. Agarren la Navidad. Sí, a lo mejor entregarán un regalito. Pero no es necesario el gran regalo. Mis niños hermosos. Agarren una carta y agarren los colores más hermosos que tengan de su escuela. Hagan una carta y hagan un corazón enorme con los nombres de todas las personas de su familia. La abuelita, la mamá, el papá. Entréguenla en un sobrecito. Y se los prometo que la alegría y la felicidad. La sonrisa que le van a sacar a su mamá o a su papá o a la persona que tengan a un lado va a ser tan grande que no se va a comparar como que hubiera sido cualquier otra cosa. Que ustedes entreguen el corazón. Es lo más importante. Pues ahí está, Miguel de Santa. Pues rapidísimo. Ahora sí que última vez dinos los días en lugar para que te vayan a ver a la Villa de Santa. Claro que sí, recuerden. 21, 22 y 23 de diciembre en el Pepsi Center. Pueden comprar sus boletos en el Pepsi Center, en el World Trade Center o también en Ticketmaster. Hay de varios precios para que ustedes elijan. Y acuérdense que no nada más es la obra de Navidad. También tienen la Villa Navideña. Eso les va a disfrutar, lo van a disfrutar muchísimo. Para que estén ahí conmigo y se saquen también la foto. Pues ahí está. Y nos tenemos que ir con A Mi Querida Santa Le Gusta... Bueno, es el programa, o sea, el Coto. A Mi Querida Santa le gusta hacer el Coto o que le hagan el Coto. Me gusta hacer el Coto. Sí, le encanta el Cotorreo a Mi Querida Santa. Me gusta el Cotorreo. Muchas gracias, Mi Querida Santa. Un placer. Gracias, mi rey. Muchas gracias. Sigue portándote bien. Sí, vámonos. Másense bien, los quiero. Arriba el Coto. Aztele.tv Aztele.tv ¡Gracias! ¡Gracias! Másense… Másense…